Chicos, bienvenidos al modo carrera con el Monaco Bienvenidos al segundo episodio de esta serie Vamos a comenzar ya lo que es el modo carrera En sí, hoy veremos lo que viene a ser el torneo de pretemporada Y ya en el siguiente episodio será cuando empecemos oficialmente la temporada con la Liga Y no sé si la copa, bueno la copa tardará un poco más en empezar, digo yo Hoy sobre todo vamos a ver ese torneo de pretemporada, vale, va a ser lo principal en el día de hoy ¿Por qué? Porque yo así voy a aprovechar cuando terminemos el torneo de pretemporada Va a ser 18, 19 más o menos de julio Todos estos días los aprovecharé hasta el 31 para hacer todos los entrenamientos Y dejar ya todos los entrenamientos hechos para que cuando se simulen, se simulen en un rango alto Y los jugadores suban más altura, vale, es algo realmente importante aunque no lo parezca Pues eso chicos, hoy toca ese torneo de pretemporada y lo vamos a ver desde ya Lo primero, me dan aquí la bienvenida al equipo Wisam Benjeder, capitán, me gustaría darte la bienvenida al Mónaco de parte de todo el equipo Qué ganas de conseguir logros, de destruir al Paris Saint Germain, porque es el objetivo El objetivo aquí es destruir al Paris Saint Germain y destruirlo evidentemente quitándole títulos No vamos a ponerle bombas allí al estadio, vamos a quitarle títulos, vale Eso es lo que vamos a intentar hacer con este Mónaco Y sin más chicos, creo que no hay mucho más, no hay ningún detalle así que comentar Así que podemos empezar Bueno, sí, tema juvenil pues hay que esperar un mes Hasta el 1 de agosto para ver las primeras cosas y los entrenamientos lo que digo Los haré justo cuando termine este episodio, vale, entre el episodio 2 y el 3 Haré todos los entrenamientos para dejarlos hechos y tener rango alto y tener la soltura alta y todo eso, vale Así que nada, vamos a ir avanzando Y vamos a ir al primer partido, el torneo de pretemporada veis aquí el grupo Barley, Southampton y Levanta Unión Deportiva En el otro grupo Newcastle, United, Aston Villa, Ajax y Club Atlético Osasuna Vale, no parece difícil, de hecho yo diría el rival más difícil seguramente el Ajax Pero estamos ahí para ganarlo, estamos ahí para ganarlo, vaya El resto de equipos no compiten en Europa El Ajax en la Champions, nosotros en Europa League Y el resto son equipos en mitad de tabla De la Premier y de la Liga Española Así que entiendo que esto es un torneo que tenemos que ganar Al igual que hemos hecho con Real Madrid y con el Manchester United Lo que haremos será un partido en simulación visual Del grupo Y después semifinales y finales en caso de avanzar, ¿no? Y de llegar, que entiendo yo que sí vamos a llegar A no ser que nos encontremos en semifinales al Ajax y nos gane Así que nada chicos, eso es lo que tenemos Viendo así el grupo Diría que el Southampton es el más fuerte Pero nos vamos a enfrentar al Levante, tío Al equipo español, vamos a enfrentarnos al Levante Así que nada, vamos a preparar el once Aunque no debería haber demasiado cansancio Han entrenado un poco, pero los jugadores deben estar bien para enfrentarse ahora al Southampton En este primer partido, que lo vamos a ver en simulación rápida La simulación rápida tiene cositas Tiene cosita la simulación rápida Pueden darse resultados adversos, extraños Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca Jugamos en Old Trafford, mira, que curioso Llevamos un modo carrera con el United y jugamos en Old Trafford el torneo de pretemporada Bastante curioso Pues nada, pues en Old Trafford contra el Southampton En el primer partido de simulación rápida de nuestro modo carrera con el Monaco Y que acaba regular Empate a uno Redmond para el Southampton, Jelson Martins para nosotros No ha habido ningún cambio Cinco tiros, tres oportunidades nuestras Tres tiros, tres oportunidades del Southampton Mismas oportunidades de gol, nosotros un poco más de posición Dos tiros más Y empate No es el mejor resultado de un empate Contra el Southampton Acabamos de empezar Los jugadores tienen que ganar soltura Pero no es el mejor resultado No te olvides de usar los cambios Gracias por el mensaje Por el aviso Ya sé que tengo que usar los cambios De hecho es que no han gastado ni un cambio antes Pero no es cosa mía Es cosa del juego Es cosa del juego que no ha cambiado a nadie Que te digo Vale, segundo partido, chicos Es contra el Levante Este sí es el más importante Bueno, el más importante no Pero el que he visto yo que me ha gustado De los que había en el grupo Lo que pasa es que aquí Pues vamos a tener que cambiar bastante Vamos a dar entrada a Marcelin También a Vadia Sil Voy a intentar mantener a los que estén por encima de 85 Por encima de 85 los mantengo en el 11 Vamos a hacer eso Por tanto a Ben Yedder Pues no lo voy a mantener en el 11 A ver, Ben Yedder El tema de Ben Yedder Tiro a volán al centro y me tono extremo Es una posibilidad, ¿no? Tengo algún zurdo Porque Diop creo que es diestro y diata también Y Wadu también ¿Hay algún zurdo? Jacobs Pero Jacobs lo vamos a usar de lateral De hecho solo hay que ver El tiro y el pasa que tiene Jacobs No tengo ningún extremo Aparte de... Bueno, aparte de nada Es que volán tampoco es extremo No tengo ningún atacante zurdo De banda No, no tengo ninguno Bueno, pues meteremos un diestro Meteremos a Diop Vamos a meter a Diop en la banda Y a Key Molang como delantero centro O Wadu tendrá bien entonces a la segunda parte Vamos a convocar a Diata Vamos a convocar a Jacobs Y yo diría que sí estamos... Estamos bien, sí Bueno, estamos un poco cansados los jugadores Pero vamos a ir al partido contra el Levante No lo he explicado aquí Lo explico Solo voy a mostrar las mejores jugadas del partido ¿Vale? No el partido entero Solo las mejores jugadas de este Levante en el mundo deportiva ¡Bona! ¡Hostias! ¡Qué tiro se ha sacado Dani Gómez! ¡Ojo, Golovín! ¡Al palo! ¡Joder! ¡Qué jugada el Levante! ¡Cómo lo ha movido! Y gol de Roger Martí Al descanso 1-0 perdiendo Dominando claramente el Levante Dominando clarísimamente el Levante Y lo veis 72 de posesión Dos tiros y dos oportunidades Esa de Roger Martí Y otra de Dani Gómez Hemos tirado una al palo de Golovín Y no sé No sé, la verdad Nos está costando muchísimo generar en este partido Va a tener que entrar Boadou seguramente arriba Porque Golovín no tiene demasiada velocidad No lo sé ¡Ojo! Viene Gelson Martí ¡Gelson Martí! ¡Ahí está! ¡Buen movimiento de Golovín! Con esa apertura Y Gelson Martí Es que empata Y menos mal ¡Ojo! Viene Golovín Golovín Con Volan de nuevo Golovín Y el pase para Boadou salvó Otra vez al Vaitor Pero bueno Tiempo de descuento Chicos Saca el balón el Levante Probablemente pite ¡Ey! ¡Ey! Tiempo cumplido ¿Por qué no ha pitado? ¿Por qué no ha pitado? No, en esta jugada Lo voy a ofender yo No me va a marcar el Levante En esta jugada Ni de coña Ni de coña me iba a marcar el Levante A mí en esta jugada Con el tiempo cumplido Bueno, pues empezamos Contra el Levante Un Levante que ha sido Ha sido seguramente mejor Pero al final Ojo, eh Al final ojo Que nos hemos animado Y ha salvado a Hector 2 En los últimos 5 minutos De partido Que nos podrían haber dado La victoria Eh, a ver Ser peor que el Levante Es un problema Estamos hablando De competir contra Paris Saint Germain Y no somos capaces De ganar al Levante Esto es un problema, eh Poca broma con esto Poquísima broma Con esto, eh Porque Está complicado el tema De hecho Nos queda un partido Contra el Barley Eh, si no ganamos al Barley Estamos fuera Puede que ganemos Puede que ganando al Barley Bueno, no es verdad No, si gano Si gano estoy seguro dentro Si gano estoy seguro dentro Incluso con un empate Podría Clasificarme No con una derrota Pero con un empate En caso de que ganes Santos estaría dentro también Pero ojo, eh Ojo porque No hemos empezado Bien la pretemporada Y si pierdo este partido Pues Igual se queda un episodio De diez minutos Porque no No hay para más Y no voy a empezar Oficialmente la liga Porque tengo que hacer Los entrenamientos Y no voy a hacerlos En cámara Eh Vamos a ver, eh Pues vamos a ver Voy a quitar El chavo mení Que está bastante cansado Vamos a ver Entrar Vamos a ver Entrar A hacer fábrica Por favor Solo pido una cosa E-Sports A ver cuando arregláis Lo de que se bugueen Las instrucciones Cuando haces cambios A mitad de partido En la simulación visual Estaría bien Que no se buguease Estaría bien Señores E-Sports A ver si A ver si Lo intentamos hacer bien Las cosas Que creo que no es tan difícil Creo que Creo que no es tan difícil Bueno Pues partida contra Barley Me juego la clasificación En este partido Debo como mínimo Bueno Empatar Es que con el empate Puedo quedar fuera Dependo del levante En ese caso Si gano al Barley Estamos dentro ¿Tenemos equipo Para ganar a Barley? Hombre Yo creo que sí Creo que sí Si no la liamos mucho Deberíamos ganar a Barley Y meternos en Semifinales 1-0 1-0 No os creáis 1-0 Con un penalti fallado Por Beñeber Eso es penalti fallado No sé si es penalti fallado Fuera de juego Bueno Os enseño Oportunidades del Barley Que he tirado cuatro veces Pero oportunidades una Estamos en las semifinales Uff Uff El levante había ganado El levante había ganado No me valía el empate No me valía el empate Pero el empate quedaba afuera Vale Pues nos hemos metido en semifinales Se ha metido también el Aston Villa Que va a ser nuestro rival Seguramente como segundo ¿No? Ah Como primeros Como primeros Y la explicación es Que a ese Monaco Empieza por la A Y levante por la L Porque El resto está todo igualado Y de hecho El partido que hemos tenido Contra el levante Ha sido empate Diría que soy primero Por orden alfabético Diría que sí Porque no sé Que otro criterio puede seguir El juego para Para clasificar aquí Si no es el orden alfabético Porque goles a favor y en contra Iguales Misma diferencia de goles Mismos puntos Empate entre nosotros Ha tirado por orden alfabético Bueno Se han clasificado Aston Villa Y Ajax ¿Vale? Por suerte No lo vamos a encontrar Al Ajax en semifinales Si lo haremos En la final En caso de Ganar al Aston Villa Que no tengo tan claro Ganar al Aston Villa Después del empate Contra el levante No lo tengo para nada Pero bueno Vamos al lío Buenas para Aston Villa Sobre todo físicamente ¿Cómo está el equipo? Veo que mal Veo que Veo que mal Veo que aquí hay Hay cansancio Hay cansancio acumulado Van varios partidos Y estos jugadores Parecen no tener Tampoco demasiada resistencia Bueno Aguilar tiene 92 de resistencia Y está Está bastante quemado 85-88 de resistencia 95-90 volando 88 de Sol Martins Hay algunos que aguantan mejor Otros que aguantan peor La defensa hay que cambiarla Otra vez Tiene que entrar a CDB Acá a Enrique lo voy a quitar también Con este cansancio En caso de llegar a la final No llegaría bien físicamente Vamos a poner Pues no sé Pavlovich Por aquí por el banquillo Vamos a poner a Pelé Vamos a poner a Diata Y del once hay que quitar a alguien más Pues hombre Golovín está como para jugar Golovín está como para jugar Recambio de Golovín Se entiende que es Cefabregas Fabregas está medio muerto Fabregas está medio muerto Así que va a ser Gianlucas Y vamos a adelantar la posición De De Chomeny Vamos a adelantar la posición Someni 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 no creo Porque el acento Lo tiene en la E Someni Someni Bueno pues Someni O como se pronuncia No lo sé Ben Yedder Lo dejamos en el campo Ben Yedder No pero voy a sacar a Boadour No voy a meter a Bolan De delantero Vamos a dejar a Ben Yedder En el banquillo Si se complica Pues lo sacaremos En la segunda parte Este va a ser el once Para el partido Gianlucas Entra Someni adelanta su posición Boadour entra Y cambio de defensa Al completo Eso es lo que tenemos Para este partido Contra el Aston Villa En simulación visual No hemos sido capaces De ganar al Levante De hecho Hemos merecido perder Contra el Levante Vamos a ver Contra el Aston Villa A ver como sale esto Ojo que buena Someni con Boadour Y Boadour Que ahí está Marcar primero Claro Pues No entiendo nada Lo ha marcado aquí De cabeza En ese centro Empata a Aston Villa Oh el remate De Someni al palo El rechace No lo ha marcado Boadour No ha llegado a tirar siquiera Pues la recuperación El rechace Y el disparo De Jason Martins Que lo saca En mi Martínez Vale Vamos al descanso Empate a uno Pero es un partido diferente No estamos teniendo la posesión Pero llevamos cinco tiros Cuatro oportunidades generadas Seis tiros Cuatro para el Aston Villa Aunque varias han sido de rebote El Aston Villa Ha tenido un poco de suerte Y nosotros Que estamos llegando Estamos llegando Y estamos haciendo lo mejor Con Boadour Y Bolán Desaparecido La verdad ¿Qué hace? Es que no me lo creo No entiendo La jugada inicia Con que Marcelin Regala el balón directamente No lo entiendo Que desastre Esto de jugar con la defensa Suplente Ala Ha entrado solo A ver A ver A ver A ver A ver Entraba solo Pero estaba A 20 metros A la portería ¿Sabes? Para marcar ese tiro Por la escuadra ¿Sabes? Pues Bolán Que marca Había parado el partido Para hacer cambios Y justo marcan esta acción Dos a cuatro Es casi imposible Empatar esto ¿Pero dónde va? Venga tío Es que Jacobs Hace el gilipollas Se tira el balón En largo Sin ningún sentido Y después Dani Ings marca El gol de subida ¿Sabes? Increíble Peneder ¿Qué ha pitado? No sé por qué ha pitado No sé si era fuera de juego O qué Bueno A ver Acabamos dos a cinco Pero Es que la efectividad De Aston Villa Es increíble Seis oportunidades de gol O sea Seis oportunidades He marcado cinco Con dos que ha marcado Desde fuera del área Una que ha marcado Con el centro Otro que ha regalado El balón en el central Y a partir de ahí Han tenido superioridad No sé qué deciros El Aston Villa Ha tirado doce Nosotros hemos tirado diez Oportunidades Iguales Pero ellos han marcado cinco Han marcado cinco de seis Es que han marcado cinco de seis Madre de Dios Aquí Aquí va a haber que trabajar Aquí va a haber que trabajar Va a haber que Que hacer cosas Porque Porque esto ahora mismo Es un desastre Esto ahora mismo Es un desastre Absoluto Con esto Con esto No podemos aspirar Casi ni A meternos en puestos De Champions En la Liga Eh Hostias Hostias Es que hemos merecido Perder contra el Levante Este Este ha sido más igualado Que el partido del Levante Y me han metido cinco En la Aston Villa Es que Ojo Ojo a cómo pinta Este modo carrera ¿No? Este modo carrera Pinta a misión imposible Esto ahora mismo Pinta a misión imposible Sinceramente lo digo Sinceramente lo digo Esto pinta ahora mismo A misión imposible No sé cómo vamos a Conseguir cambiar esta dinámica Eh Pero es que nos ha metido cinco En la Aston Villa En la Aston Villa Es un equipo de mitad de tabla De la Premier No lo sé No lo sé Pero Pero es complicado Y Volant Vamos a ver A Kevin Volant Si le podemos Hacer un cambio a MCO Porque de MCO Lo he puesto durante el partido No ha perdido valoración Entiendo que se puede adaptar mejor A esa posición Porque es que no tiene velocidad Para jugar en banda Este jugador No tiene velocidad Para jugar en banda ¿Tú de MCO qué pasa? De MCO qué te cuentas 110 semanas ¿En serio? 39 para ser segundo delantero Ah, ya veremos Ya veremos Ya veremos Es que 110 semanas No tiene ningún sentido Es muchísimo Es muchísimo Pero mira Vamos Va a hacer la prueba Lo he hecho durante el partido Aquí tiene más uno Claro Su posición original Que es delantero Tiene más cuatro De extremo Pierde tres Y de MCO Pierde lo mismo Que de extremo Pierde tres Respecto a su posición Original Que es delantero centro Igual esa pérdida de tres No sale rentable No lo sé Pero Volomí también Es un buen jugador Aquí en la media punta No lo sé Es complicado A ver También hay que decir Nos ha metido cinco La Stone Vila No había ni un central titular No había ni Ni un defensa titular Perdón Ninguno de la línea defensiva Era titular De los que han jugado antes Marcelin Es Un coladero Y además no lo pasa bien Pase corto 64 Pase largo 58 Es que ha habido uno de los goles Que le ha dado directamente El balón Al 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 jugador De la Stone Vila A ver Es para montar un drama Este 2-5 Un poco sí Un poco sí Por mucho que sea la defensa suplente Un poco sí es para montar el drama Arriba Hemos marcado un par de goles El Dibu Martínez Ha sacado un par de ellas No sé qué deciros Es que no sé Es que me he quedado flipando Es que nos han metido cinco goles Es que para quedarse flipando En fin La liga empieza el 7 de agosto Nosotros Volveremos con el siguiente episodio El día 1 En principio En principio Para el día 1 Yo ya tendré terminados Todos los entrenamientos Y Y nada Chicos Aquí dejamos el episodio de hoy Los jugadores deben seguir trabajando Los jóvenes A ver si los vamos subiendo de media Que ganen resistencia Es importante que ganen resistencia Porque No es normal esto De que haya tenido que cambiar A toda la defensa Para Para el partido de pretemporada Es que claro 59 de resistencia 70 de resistencia 80 de resistencia Son bajas Aguilar si tiene buena Y además si lo he tenido que cambiar Por 92 de resistencia Que tiene Pues nada chicos Yo creo que no Hay mucho más que comentar En todos los episodios He hecho el torneo de pretemporada Los del Madrid Y el Manchester United Seguramente han sido Más largos que este vídeo Pero claro Es que en este vídeo No he llegado a la final Es lo que hay Me ha eliminado a dos tombinas No se puede hacer mucho más Ahora esos entrenamientos En el próximo episodio Empezaremos ya oficialmente La temporada La Liga Y nada más chicos No sé que Que nos separará El futuro de esta serie Pero El comienzo No ha sido el mejor Eso seguro Chicos Chao